Hola compis, mirad que os traigo hoy una carpeta guarda documentos o guarda proyectos bien sean de punto de cruz, de costura, los proyectos que tengamos entre manos en esta ocasión es una carpeta que he hecho para mi hermana, para mi hermana marido que le encantan los gatos y esta tela seguramente que os va a resultar conocida os la enseñé en una de mis compritas que hice en Teddy bien pues en esta carpeta mi hermana va a guardar todas sus cositas de scrap ella tiene muchos materiales, sobre todo stencil y dedicado a recoger todo su material hemos decidido hacer esta bolsa mirad, he puesto un velcro y le he puesto bolsillos interiores y os he comentado que ella va a guardar aquí todas sus cositas de scrap todos sus materiales y como los stencil, pinceles, papeles y demás son bastante grandes pues aquí tiene bastante capacidad dos bolsillos grandotes, uno más pequeño y otro más grande y después todo recogido muy fácil así de sencilla es esta bolsa sí que en esta ocasión hemos tenido que tener un poco de cuidado con el tema de los dibujitos porque al llevar dibujos en una dirección pues hay que tener cuidado de que todos nos vayan al mismo sitio bueno pues mirad, sin más vamos a ponernos manos a la aguja si quieres ver como la he hecho vamos con el vídeo hola compis pues vamos a ponernos manos a la aguja mirad, aquí tenemos todos los materiales después de haber hecho varios tutoriales sobre este tipo de bolsas guardaproyectos, portaproyectos, carpetas, como queramos llamarle pero que nos sirven para guardar desde los documentos, papeles importantes nuestros trabajos de punto de cruz, de manualidades nuestros bordados, nuestra costura y sobre todo también la ropita que podemos llevar en un momento determinado en alguno de los viajes de las escapadas que hacemos como veis es para un montón de cosas pues bien, como os estaba comentando después de haber hecho varios tutoriales para este tipo de proyectos voy a cambiar la dinámica de la presentación de los materiales y os digo el motivo cuando son tantas piezas a veces nos perdemos empezamos a... cuando vemos el vídeo ya no sabemos qué pieza estamos cosiendo ni qué pieza nos toca coser ni qué nos queda pendiente voy a hacerlo a la inversa a ver si en esta ocasión os gusta y dejadmelo escrito debajo de este vídeo en comentarios así sabré mejor qué es lo que os gusta y cómo proyectar mis tutoriales de forma que os resulte mucho más fácil y más cómodo mirad, estos son todos los materiales que vamos a utilizar o los voy a ir desglosando de uno en uno mirad, dos bolsillos en un lateral un bolsillo y otro bolsillo de vinilo en otro lateral el forro, el tejido principal y fieltro, guata o lo que queramos para colchar estabilizador, lo que más os guste bien, pues ya dicho todo esto vamos a empezar manos a la aguja mirad, todas las medidas os las voy a dejar debajo de este vídeo en la cajita de información tendréis todas las medidas de cada una de las piezas y ahora vamos a hacerlo a la inversa en vez de empezar de abajo hacia arriba vamos a empezar de arriba hacia abajo porque así vamos a ir un poquito más rápidos estos bolsillos que son los que yo he diseñado para la parte derecha de esta bolsa o carpeta guardaproyectos lo vamos a eliminar fuera porque así las medidas os las voy a ir dando según los vaya utilizando vamos a quitarnos también estos bolsillos de la parte izquierda nos vamos a deshacer del forro y nos vamos a quedar solamente con el tejido exterior y con nuestro fieltro en este caso bien, la medida que yo he cortado de fieltro, como veis es una pieza completa de este fieltro que se compra en los bazares ¿veis? no sé ni siquiera si vendrá aquí la medida sí, mirad, este tiene 40 por 60 bien, como ya sabéis cuando acolchamos perdemos tejido porque la tela se mueve entonces yo voy a utilizar una pieza completa porque tampoco quitarle un trocito a cada lado no me va a hacer de nada no voy a utilizarlo prácticamente para nada y voy a utilizarlo toda la pieza de abajo y he cortado el mismo trozo de tejido para la parte de arriba ¿lo veis? ahora vamos a hacer lo que hacemos siempre con una regla vamos a trazar las líneas que queramos acolchar línea recta líneas travesadas líneas diagonales líneas cruzadas la que os guste este tejido es un tejido de loneta que recuerdo que lo compré en el Teddy en una de las compitas que hice y os hice un vídeo os lo mostré y os gustó un montón son unos gatitos y lo compré y además esta bolsita va a ir para mi hermana para Mariló entonces voy primero que nada a acolchar cuando tenga mis líneas trazadas y acolchado vuelvo con vosotros y ya empezamos a darle las medidas reales ya os digo en un principio podemos empezar con una medida de 40 por 60 nos va a sobrar tejido pero ya os digo que también se nos mueve en la máquina de coser hago mis líneas acolcho y vuelvo bueno pues mirad solamente se trata de marcar la parte de las líneas que vamos a trazar yo sabéis que utilizo mi regla de password la pongo sobre el tejido y en esta ocasión cada 4 centímetros he trazado una línea y hoy solamente voy a hacerle esta línea en este sentido no voy a hacerle cruces creo que ya está muy cargadito con tanto gatito y quiero que se vean bien por lo tanto una vez que tengamos echar las líneas ya podemos acolchar como veis es muy sencillo si no tenéis este tipo de regla de password no pasa nada con cualquier tipo de regla que tengáis incluida de las que utilizan los nenes para ir al cole como este tipo esta creo que tiene unos 3 centímetros con esta regla os sirve vais trazando las líneas de 3 en 3 centímetros y vais simplemente moviendo la regla y así podéis tener todo lo acolchado perfecto como si fuese una regla de password voy a la máquina de coser también quería comentaros que empecemos a acolchar siempre por la línea central cogemos esta línea central por ejemplo y desde una esquina hasta el final la hacemos y una vez que tengamos esta línea hacemos hacia la derecha o hacia la izquierda hacia donde queráis pero siempre la primera línea central porque de esta forma no se nos va a mover el tejido y no nos van a quedar bolsas nos va a quedar un acolchado perfecto pues mirad ya está acolchado y planchado como veis queda súper bonito y veis fijaos no queda ni una sola arruga no queda ningún pliegue queda completamente liso mirad es que de verdad así como yo os he comentado con esta forma de hacerlo con estos truquis quedan de verdad un acolchado perfecto impecable vamos a dejar la parte que hemos acolchado y vamos a ponernos con el forro de nuestra carpeta portadocumentos o portamanualidades mirad vamos a tomar la mitad del forro y vamos a hacerle una marca como es muy oscura voy a utilizar alfileres así la vamos a ver mejor es la medida del forro igual que la medida del cuerpo de esta bolsa es 54 de ancho por 34 de alto esa es la medida de esta bolsa bueno pues esta sería nuestra marca del centro a ver si cabe todo aquí esta sería la marca del centro entonces este bolsillo mide 25 centímetros por 68 doble porque ya veis que lo he puesto en doble tejido si solamente hacéis la mitad del bolsillo serían 25 por 34 y le he puesto una entretela muy finita pero si que lleva entretela porque es un tejido muy muy finito apenas tiene cuerpo yo le voy a poner un bies a la zona de los bolsillos a la parte alta para intentar veis darle un poquito de luz y romper un poquito tanto oscuro bien pues este bolsillo le voy a poner este bies en la parte de arriba y ya le he colocado también la entretela siguiente bolsillo será este otro que tiene una medida de 25 por 60 vale igual si no lo queréis poner doble pues 25 por 30 esto ya como vosotras lo veáis y como más os guste también voy a hacer igual que este le voy a poner un trocito de bies y voy a terminar estos dos bolsillos para ya colocarlos en esta parte la parte de aquí de la izquierda llevará un bolsillo grande de lado a lado veis y este ya le va a dar un poquito más de luz a estos tonos tan oscuros este bolsillo es de 34 por 50 igual si no lo queréis poner doble como yo lo he puesto pues ponéis 34 por 25 le hacéis un dobladillo y ya está no hay ningún problema a esta parte de aquí no creo que le ponga bies porque la verdad es que no le dice absolutamente nada le voy a hacer solamente a la parte de aquí y ahora encima de este bolsillo yo he cortado un trocito de vinilo veis para ponerlo aquí pero después de cortarlo pensé hacerlo un poquito más pequeño yo lo había cortado el vinilo de 34 por 25 pero lo voy a cortar de 34 por 20 y le voy a quitar 5 centímetros porque así me va a quedar en vez de que me quede a la misma altura que es un rollo porque se tropiezan le voy a quitar 5 centímetros y lo voy a hacer en un momento si tenéis prensa telas del que ya os he enseñado en otras ocasiones para coser el vinilo y los plásticos que lleva la ruedecita el antideslizante lo utilizáis y si no no lo hagáis yo no lo voy a hacer y lo tengo pero no lo voy a utilizar porque de verdad que este vinilo se cose muy bien ese prensa telas lo he sacado en vídeos anteriores para no repetirme materiales y demás simplemente os lo comento pero ya os digo que es un prensa telas que está muy bien si lo tenéis utilizarlo pero que no tenéis que comprarlo para hacer este tipo de proyectos y ahora aquí en esta parte le voy a poner ¿veis? un trocito bueno pues ahora con todo esto voy a coser el bies al vinilo y voy a ponerle el bies a estos dos bolsillos para poner el bies en el vinilo no utilicéis alfileres porque el vinilo se rompe por eso utilizaremos este bies para además de ponerlo más bonito para protegerlo y así cuando cosamos con la aguja no habrá problemas de rotura os aconsejo que pongáis una puntada grande yo creo que le pongo un 4 o 4 y medio cuando coso vinilo porque así no se me hace una raya continua de puntadas pequeñitas que me lo pueden romper me aseguro de que poniéndole esa medida de puntada cose pero no rompe veis corto por aquí y así ya lo tengo preparado para coser a la máquina esto es uno de los truques que tenemos que tener en cuenta y sobre todo de cuidado a la hora de coser el vinilo y os enseñaré el prensatelas que se utiliza para este tipo de costurar mirad suele ser este que es de plástico y suele rodar sin ningún problema y si no uno que tiene un rodillo mirad este también va muy bien porque desliza este se utiliza más para piel polipiel y cosas parecidas pero de verdad que si lo utilizáis con el plástico os ayuda bastante porque tiene ruedas en la parte de abajo veis y va girando a medida que va cosiendo va deslizando el tejido pero ya os digo que si no tenéis este tipo de prensatelas no pasa nada yo no lo voy a utilizar voy a utilizar el que tengo puesto en mi máquina de coser el normal voy a coser y vuelvo bueno pues ya he cosido todo mirad vamos a empezar a montar esta bolsita tan mona que va a quedar súper bonita mirad estaba pensando ponerle unas tiras a modo de atadito para que se puedan anudar pero creo que va a quedar más bonita si le ponemos una pieza para que nos cierre bien esta parte voy a cortarla y ahora os digo la medida mirad compis para todos los bolsillos que he estado entretelando he utilizado esta entretela es muy finita muy muy finita es por uno de los lados adhesiva y ya sabéis que se coloca con esta parte que es la que pega sobre el revés de la prenda yo he cortado ahora para hacerle el cierre de esta carpeta he cortado un trocito de 10 por 24 le he puesto un trocito de entretela y ahora voy a hacer esto voy a doblarlo aquí a la mitad y voy a pasar un pespunte y otro pespunte corto el exceso de costura doy la vuelta y voy a pasar un pespunte por la parte exterior y ya la podremos fijar en la bolsa siempre os comento que cuando los tejidos llevan motivos o llevan dibujos como en esta ocasión que llevan una dirección os comento siempre que es bueno hacer las cosas bien hechas y que tengamos un poco de precaución a la hora de combinarlo de esta forma para que no se nos vean feos los dibujos mira yo había cortado la tela pero no me había tenido en cuenta que estaban los gatitos entonces para que me coincidan y todos me quedan mirando para el mismo sitio yo le he tenido que poner aquí la costura y otra costura he tenido que hacer dos piezas para que ahora cuando yo lo coloque en esta posición y le dé la vuelta los gatitos miren todos para el mismo sitio entonces ya puesto vamos a buscar el centro de nuestro tejido vamos a hacerle aquí una pequeña marca y vamos a buscar el centro de esta pieza y ahora vamos a poner centro con centro y vamos a pasar por aquí un pespunte en la máquina de coser muy al filo porque solo se trata de fijarlo así no dejaremos marcas en la otra parte de nuestra bolsa voy a pasar aquí un pespunte y vuelvo rápido bien pues ya está veis es un momento se hace todo súper rápido ahora ya que tenemos esta parte del exterior preparadita para para seguir avanzando vamos a utilizarla y vamos a poner todas las piezas una encima de otra veréis que fácil vamos a poner nuestro forro así en esta posición sobre este forro vamos a colocar el bolsillo y sobre este bolsillo vamos a colocar el vinilo así de esta forma y todo esto lo vamos a sujetar con pinzas os recuerdo que no debemos poner alfileres sobre el vinilo o el plástico porque se rompe y ahora en este lado de aquí vamos a poner nuestro bolsillo que en este bolsillo vamos a hacer una cosa mirad vamos a unir este bolsillo con este y aquí le vamos a poner un bies para que quede más rematadito os voy a comentar como se coloca el bies en este proyecto mirad por un lado vamos a dejar la misma distancia entre estos dos bolsillos ahora vamos a coger nuestro bies y lo vamos a abrir lo vamos a doblar un poquito hacia adentro y vamos a volver a hacer la misma forma que tenía y ahora así tal y como lo tenemos lo vamos a colocar ¿veis? vuelve a la misma posición vamos a tomar desde aquí desde la parte de la esquinita y vamos a ir poniéndole unas pinzas vamos a ir bajando y vamos a irlo sujetando para no dar dos puntadas dos veces si no queremos coserlo dos veces pues vamos a hacer lo siguiente vamos a dejarlo bien bien colocadito y aquí vamos a cortar y ahora vamos a hacer lo siguiente mirad vamos a cogernos desde la parte de abajo del filito y lo vamos a colocar y en el lateral y vamos a irnos a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte solo uno desde esta parte de aquí vamos a pasar por todo este bies y vamos a rematarlo abajo vamos a hacer una puntada de arriba abajo aquí no hace falta porque va a ir cogido con el bies que vamos a cerrar todo el conjunto una vez que tengamos ya cosido este bies y hayamos pegado este bolsillo al forro siguiente paso y el último que nos queda es colocar un bies yo creo que le voy a poner las esquinas un poco redondeadas y voy a quitarle solo un poquito la esquina lo voy a poner con boli para que lo veamos veis simplemente voy a quitarle esta esquina y ahora lo único que voy a hacer va a ser repetir esto en las cuatro y estará todo preparado para colocar el bies que ya sabéis tengo un vídeo en este canal donde os enseño a colocar bies se coloca de forma muy fácil podemos hacerlo de dos maneras o directamente así y con esto ya terminaríamos igual que hemos hecho en esta parte que queda muy bonito o también podéis la opción de coser y después dar la vuelta eso lo dejo a vuestra elección yo voy a hacerle esta parte redondeada a las esquinas voy a coser este bolsillo y a poner el bies y ya estará prácticamente finalizado bueno compis pues hasta aquí hemos llegado con el tutorial de hoy esta ha sido mi bolsa guardaproyectos mi carpeta guardadocumentos guardalabores guardarropa interior lo que queramos así ha quedado súper bonita veis como os comenté todos los muñequitos mirando hacia el mismo sitio aquí le he puesto un velcro y lo he pegado con silicona caliente si queréis coserlo debéis hacerlo antes de colocar la parte interior de esta bolsita o de esta carpeta sí que os digo que a mí no me gusta coserlo porque al tener este pelito y estos pinchos la aguja sufre un montón prefiero coserlo a mano y como en esta ocasión es bastante rígido porque quería un velcro resistente he decidido pegarlo con silicona queda exactamente igual de bien que si lo cosemos y este es el interior de la bolsa como veis queda súper bonita sus bolsillos bien rematados y sobre todo amplia y cómoda de utilizar espero que os haya gustado espero que la hagáis y si es así pues ya sabéis encantada de verla y sobre todo de compartirla en el grupo de facebook el taller de amparo gracias por estar detrás de la pantalla por vuestro apoyo cariño por compartir mis vídeos y sobre todo por los bonitos mensajes que me dejáis en comentarios debajo de este vídeo nos vemos en el siguiente tuto un beso amiga chao chau 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 ¡Gracias!